El diseñador gráfico Alejandro Magallanes, encargado del cartel conmemorativo para el vigésimo aniversario del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, explicó a Notimex la composición del cartel. El cartel está haciendo la misma seña de, digamos, la letra V y la L, que es el logotipo hecho con las manos, y aparecen tatuadas, entre otros elementos, las bandas que han participado, muchas de las bandas que han participado a lo largo de estos 20 años. Esta es la segunda ocasión en que Alejandro Magallanes participa en el diseño de un cartel para el Vive Latino, por lo que consideró un honor volver a trabajar con el festival. Es un cartel en el que participamos tres personas, es un trabajo colaborativo, la imagen es del doctor Lacra, yo hice como el diseño, la composición, y nos reunió a la anibarra. Las manos que aparecen en el cartel son las manos en las cuales se inspiraron del logotipo original. El diseño fue aprobado por el director del Vive Latino, Jordi Pusch, quien respetó completamente la libertad creativa propuesta por Alejandro Magallanes. Lo hicimos con mucho cariño y esperamos que le vaya muy bien, a ver qué pasa. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.